Con impotencia y dolor, familias fueron testigos de cómo las intensas lluvias ocasionaron el desborde del río Acre en la región oriental de Cobija, donde 15 barrios y 3 comunidades quedaron bajo el agua. En mi barrio casi la mayor parte no han llegado el agua, no han inmundado, y hemos sembrado nosotros en nuestra yuquita, en nuestro plátano, la banda del río, y ahí también todo hemos perdido. Según el Ministerio de Defensa, hasta la fecha se contabilizan 43 fallecidos, 2 desaparecidos y más de 36.000 familias damnificadas en 110 municipios de todo el país. Se mantiene la alerta roja para dos departamentos hasta el 11 de marzo. En La Paz son 21 municipios y en Pando son 3. A nivel nacional son los 9 departamentos que tienen alerta naranja. En el centro de Bolivia, la comunidad de La Quiña quedó prácticamente enterrada por una fuerte mazamorra. 19 familias fueron afectadas y lo perdieron todo, cultivos, animales y el hogar que habían construido durante años. Varios albergues temporales se habilitaron para atender a las familias afectadas y se han entregado más de 231.000 toneladas de ayuda humanitaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.